Ok. Menos mal que estoy prácticamente al lado. Menos mal que estoy prácticamente al lado. Menos mal que estoy prácticamente al lado. No he roleado en zona sur, pero he conocido mucha gente del servidor Este servidor, pues, es uno basado en cyberpunk Como puedes ver ¡Como estamos ya! ¡Tienes que también estaría venido! ¡Hola, te van a ir! ¡Estos muchachos de la Ciencia! ¡Estoy criados para la Guna de la Paz! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Me acabo de dar cuenta de cómo está el Maze Bank. O sea, me acabo de dar cuenta, mejor dicho, de que eso es el Maze Bank. Pues lo que estaba diciendo. Este servidor está muy guapo. O sea, hay gente muy maja. Y en general... Se nota que les están echando ganillas a todo lo que es la programación y demás. Sí, 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 soy español. De hecho... En el servidor... En este concreto... Te he dicho que no he roleado en zona sur. Pero conozco gente que sí que rolea en zona sur. Porque yo me llevo muy bien con argentinos, mexicanos... Y tengo muchos amigos de esos países. Claro, claro. Hola, ¡eh! Vale, voy a ir a una gasolinera. Vale, voy a ir a una gasolinera. Vale, voy a ir a una gasolinera para ver si conseguimos enganchar la máxima gente posible. Sí, la programación también mola un montón. O sea, tienen un montón de detallitos que te vas dando cuenta y dices, hostia, tío. Por ejemplo, la policía está modificada, los MS como tal no existen. Vale, ya me viene el policía. Ya me viene el policía, háblame de multas. Si soy buena gente, mírale. Vale, pero va en el rollito. No sé por qué en el coche no va del rollito. Pero mira eso. ¡Hala! Eso no he sido yo. Eso no. ¡Hala! Vamos a esperar pacíficamente como un NPC. ¿La regla de los cinco segundos? No, no, no. Bueno, pero el quiebro sí que me lo va a hacer y me lo va a permitir, ¿vale? ¡Increíble! Porque como tenga que dar la vuelta completa, a lo mejor me da un barrame. Yo, dude. Vamos a aprovechar para... Vamos a hacer alguna cosilla. Quiero... Quiero hacerle... Una ropa nueva. Quiero mirar ropas. ¡Muchas gracias! Pues es que así da ganas. ¿Puedo pillar alguno en verde, por favor? Uno. Solo uno. Sí, claro. ¡Esa es una belleza! Solo que tengo que... Tiene que haber en el servidor mínimo cinco personas. Siempre tengo puesto lo de los jugadores. Y en cuanto somos cinco, suelo estar siempre en el taller yo. ¡Muchas gracias! Solo un en verde 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 A las 3 de la tarde, creo, ¿no? ¿No las 3? Sí, son las 3 Justo Y hasta ahora suele haber poca gente O sea, se suele conectar la gente a las 4 de la tarde, 5 de la tarde Sí, ya, ya Eres argentino entonces, imagino, ¿no? Argentino o el país pertinente que está al lado En la misma franja horaria Solo que sé que ese horario lo tiene Argentina Pero no me acuerdo quienes tienen también la misma franja horaria Y se enfadó muchísimo Y yo en plan Lo siento Pero si tengo más amistades de Argentina Obviamente es el horario que voy a conocer Por ejemplo, aquí es donde vivo Parece mucho, ¿eh? Pero en verdad es un hotel O sea, no te... Pero está todo modificado Mira, ya... O sea, esto normalmente no lo haría, pero para que lo veas Te presento Mi segunda casa El Noodle Bar Es... Dios este sitio Esta sí Me acabo de dar cuenta Espérate, 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 espérate Me acabo de dar cuenta de esto Me acabo de dar cuenta de la bandera ¿Hay alguna más? Buah, sería un detallazo, tío Buah, sería un detallazo, tío Buah, sería un detallazo, tío O sea... ¿No? Ya mientras. Que me barrieran el estallazo Subtitulado Simplemente estoy Porque, o sea, todos los lunes voy a cambiar de ropa. Todos los lunes quiero cambiar de ropa. Y hoy es martes, porque ayer no pude, se me complicó la cosa. Es la primera vez que estoy en un servidor que prima bastante más el rol que no el farmeo, sinceramente. O sea, puedes farmear si quieres, puedes hacer mucho dinero. Pero no, no es como en otros servidores, que es como lo... No sé por qué aparco ahí. Es que a mí los... O sea, a ver, te explico. Yo llevo roleando cerca ya de sus diez añitos. De hecho, técnicamente, hace diez añitos ya. Entonces, yo estoy cansado de los roles normales. Estoy reventadísimo de los roles normales de una ciudad normal y... Y ese tipo de cosas. ¿Sabes? Por eso ya voy a cosas... Ya más raras, rollo... Que... Sí, 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 sí. O sea, yo empecé en la época... A ver, no sé si a ti te gustaba el rol de la época. Pero yo empecé... En el hablado, en arma, en pop live. Y en el escrito, en el sample. Con lo cual, técnicamente, haría más de diez años. Tengo pasta en mano, ¿no? Tengo aquí... Lo... Hay un torso que era este, vale. A ver si hay algún torso que... Yo hay, según qué cosas, que he empezado solo, ¿eh? O sea, hay proyectos que yo normalmente digo, voy a empezar solo y a ver quién conozco dentro. También porque yo ya estoy curado, espanto. Quiero algo de manga corta. Venga, suerte. Te sale el trabajo. Te sale el trabajo. Tiene agua corta. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no.